Una nueva campaña para alejar a la juventud de las malas prácticas y el consumo de sustancias prohibidas inició la noche de este martes en la ciudad de Valledupar con el apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal, Policía Nacional y ocho clubes de motociclistas de la capital del Cesar. Se trata de un campeonato de microfutbol donde se pretende integrar gran parte de la sociedad vallenata. Cada martes y jueves y hasta el próximo 3 de noviembre, los participantes de este campeonato se darán cita en el Parque del Viajero a partir de las ocho de la noche donde concentrarán la participación del evento deportivo. Adicionalmente a esto, realizarán visitas a los diferentes parques de la ciudad en recorridos que realizarán en sus motocicletas para dictar charlas de motivación a los jóvenes que permanecen en los parques de esta ciudad. Los clubes de motociclistas de Valledupar dijeron a RPT Noticias que además de las actividades deportivas vienen participando en diferentes obras sociales con niños, jóvenes y personas de la tercera edad y dejaron un mensaje claro a la sociedad que no todos los que se transportan en motocicletas en Valledupar hacen parte de la delincuencia.